Se me salió la chaveta A ver, en realidad no estoy siendo ni más ni menos víctima de lo que está pasando todo el mundo Te cuento, comenzado marzo, el primer miércoles de marzo cortaron la luz a las 5 de la tarde O sea, yo tengo mi casa acá y la radio al lado, por lo tanto, o me cortan en mi casa o me cortan en la radio Los cortes no son de menos de 10 o 12 horas cada vez que lo cortan Pero cortan día por medio Por lo tanto, el miércoles anterior al 5 de marzo cortaron la luz acá a las 5 de la tarde La dieron a la mañana siguiente El jueves volvieron a cortar tipo 5, 6 de la tarde, 7 La dieron a la mañana siguiente Entre medio creo que al día siguiente no cortaron acá pero cortaron en la radio Y en cualquiera de las dos situaciones me perjudica porque o me perjudica en mi trabajo o me perjudica en mi casa El domingo 5 de marzo era mi cumpleaños Yo tenía 20 personas a comer en mi casa A las 5 de la tarde me cortaron la luz Por suerte no cortaron en la radio, por lo tanto, me enganché Cuando te digo me enganché es que tengo preparado un cable para engancharme o de un lado o del otro Precisamente porque o cortan allá o cortan acá La semana pasada, el día que no cortaban en mi casa cortaban en la radio Y siempre los cortes duraban, te diría, 10, 12 horas Hoy estamos a jueves, el día martes a la tarde, a las 5 de la tarde cortaron en casa Pero viste que cuando a vos te cortan en tu casa, ya sabés, que te cortan a vos, que le cortan al señor, que le cortan al señor Salteadas las casas Me llamaba la atención que era mi casa y una casa de enfrente El resto no ¿Por qué? Porque los vecinos lo que hacen es llamar a gente particular que los cambie de fase Un cambio de fase te cuesta 6.000 pesos, 5.000 pesos O sea, ¿entendés? La gente está haciendo como otros negocios Por otro lado, lo que no hace la empresa lo hacen los particulares Bueno, esa tarde Eran las 5 de la tarde cuando cortaron la luz Yo salí a hacer algunas cosas Volví a la tardecita Y dije, bueno, si no volvió la luz Me enganchó con la radio Eso hice Me enganché con la radio También Resintiendo la instalación de allá Porque uno acá pone aire acondicionado O sea, alimentás con una casa dos Pero todo esto te va, viste, sublevando Y dije, bueno, me dejo conectada para la noche poder tener por lo menos un ventilador Y a la mañana siguiente cuando me levanté Yo siempre fui del pensamiento de El día que yo tenga que hacer una protesta con Edesur No voy a ir a cortar la ruta Porque la gente no tiene la culpa Yo me voy a Edesur Esa mañana cuando me levanté Y desconecté todo Para poder conectar la luz de mi casa Y me di cuenta que no tenía luz Me prendí fuego Me prendí fuego Les avisé a las chicas de la radio Arranquen ustedes Yo me voy a Edesur Y me fui a Edesur Ya con la idea clara Que ya la tenía Digamos, planeada El día que yo tenga que hacer una protesta en Edesur Bloqueo la salida de las cuadrillas Me paro en la puerta y bloqueo la salida de las cuadrillas Que la cuadrilla que salga sea para venir a mi casa Y eso hice Obviamente llegué a Edesur Y lo primero que encontré fue una empleada en la puerta Que no me dejó entrar si no tenía turno Que me avise Edesur cuando me va a sacar de cortar la luz Así sacó un turno Digo, es incoherente ¿Entendés? Que si lo que tenés es un corte de luz Te digan cómo no tenés turno Obviamente me sublevaba mucho más Bueno, para cuando intenté entrar A la oficina ya había cuatro personas Detrás de la puerta Porque escuchaban lo que gritaba Bueno, en resumidas cuentas Me pidieron que hiciera el reclamo Reclamo que yo intenté hacer No anda el mensaje de texto Te atienden por el 0800 Y te tienen 15 minutos a la línea Sin tomarte el reclamo No hay manera de hacer el reclamo Del corte de luz Por lo tanto, dije Yo dejo mi auto en la puerta En la puerta, en el portón de entrada Y hasta tanto No salga una cuadrilla que digan Que va a mi casa Yo no me voy Y bueno, y eso hice Esto fue el día de ayer Ayer por la mañana Ayer por la mañana, miércoles Dejaste el vehículo ¿Esperaste a obtener algún tipo de respuesta? Bueno, viendo la, digamos La recepción por parte de los trabajadores ¿Dejaste el vehículo y te fuiste o te quedaste? No, 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 me quedé ahí Ah, te quedaste Yo había pasado la tarde anterior A ver si había algo Cuando cortaron la luz Había pasado la tarde anterior Hablé con un chico que me dijo Que era de vigilancia No hay nadie O te dicen que no hay nadie En la oficina Del personal de administración Que digo Dado los problemas que tiene EDSUR Debería tener una guardia De mayor tiempo de atención al público Bueno, yo pasé la tarde anterior Cuando recién cortaron la luz Porque me imaginé nuevamente Que el corte iba a ser de 10 o 12 horas Cuando pasé la tarde anterior El chico me dijo Que él era solamente de vigilancia A la mañana siguiente Cuando me levanté Y no tenía luz Ahí fue cuando Me agarró el fulgor Bueno, agarré el auto Lo dejé en la puerta Trabando la puerta de salida De las camionetas Y me quedé parada en la puerta Porque aparte En ningún momento Me dijeron que pasara O sea, en realidad Pase así Le hacemos el reclamo No quiero el reclamo Quiero la cuadrilla Que venga a mi casa A poder darme la luz Y me quedé ahí Vino el señor de seguridad Me dijo Que él tenía que llamar A la policía Que si llamaba a la policía Seguramente me iban a llevar detenida Le dije Señor Usted haga lo que tenga que hacer Yo no tengo ningún inconveniente Pero de acá no me muevo Al rato vino Otro chico de seguridad Me dijo Mire señora Ahora si llamamos a la policía Seguramente La van a demorar Y le van a secuestrar el coche Chicos Ustedes hagan lo que tengan que hacer Yo de acá no me muevo Y no me moví Hasta que no salió la cuadrilla Que vino a mi casa Que qué ocurría La única casa Que ha quedado conectada En la vieja caja de luz Es la mía La única Porque todo el resto de la gente Se cambió de fase Hartos de los cortes De energía eléctrica Entonces Qué ocurrió Se había quemado el fusible De mi casa Vinieron Cambiaron el fusible Y tuve luz Bien ¿Y cuándo te volvió la luz El horario? Diez y pico de la mañana Bien Yo el reclamo lo hice A las nueve y cuarto Y diez y pico de la mañana Yo tenía la camioneta Tenía no Cuando la camioneta Quiso salir Y les dije Yo no les abro el paso Me dijo Señora Vamos para su casa Bueno Empezamos a atendernos Se vino para acá Y yo me vine detrás de ellos Y arreglaron enseguida El despertar Pero diez minutos Les llevó a ir al desperfecto Yo también entiendo Que los empleados De sur Deben estar Abarrotados De quejas Y de quejas De todo tenor Y lo entiendo Pero por otro lado Una empresa de luz Que te corta día por medio Diez horas Tampoco puede ser Bien Bueno Este hecho Bueno Es conocido a través de la radio También ¿no? ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Qué fue la Que están hartos? Que están hartos Y la mayoría de los vecinos Lo que me dice es Eso es lo que hay que hacer Porque yo recalqué Yo no voy a cortar Y se lo dije a la chica de sur Yo no voy a cortar rutas Yo no voy a embromar A otra gente Yo vengo a reclamarles A ustedes Y les exijo Que saquen una cuadrilla En este momento Y vayan a mi casa A arreglarlo No voy a embromar Al resto de la gente Cortando una ruta De hecho Cuando el chico me dijo Que si yo no sacaba el auto Me lo iban a secuestrar Y si vos Si vos te parece Que es lo que tienen que hacer Háganlo Yo no tengo ningún inconveniente Pero digo Cuando hay un corte de ruta Por corte de luz ¿Ustedes secuestran gente? ¿Secuestran coches? No Entonces no digo por qué Tenés que secuestrar el mío Pero si te parece Que lo tenés que hacer Hacelo ¿Tuviste miedo en algún momento? No Estaba tan loca Estaba tan sacada Que no No En realidad ¿Sabés de qué tuve miedo? De descompensarme yo Porque estaba sacadísima Porque aparte Todo contribuye Vos te pasás Dos semanas Con deficiencia en el servicio ¿Querés hacer el reclamo? No podés hacer el reclamo No tenés con quién reclamarle Y llegás a la puerta De Desur Y te preguntan Si tenés turno A ver Me estás tomando el pelo Y que yo entiendo Que las chicas Responden a las ordenanzas Que tiene la empresa Claramente Sé que no es una decisión de ellas Es una ordenanza Que tiene la empresa Pero como yo le digo a la chica Como yo con José Desur No puedo hablar Te lo digo a vos Es una vergüenza La empresa que tienen Y bueno Claramente creo que Que el gobierno nacional Va a tener que replantearse ¿Qué hacer con Desur? Porque claramente No está cumpliendo Ni con lo que prometió ¿Se acuerdan que los dos años anteriores Nos pasamos cada 15 días Con corte de luz Porque cambiaban telecomandos? Porque mejoraban el servicio? ¿Dónde está el cambio? ¿Cuál es? Nos decías que en tu casa No tenías luz En la radio En algún momento Estuviste sin luz Intermitente El día que no cortaban acá Cortaban en la radio Y el día que no cortaban en la radio Cortaban acá ¿Y te dijeron por qué pasaba eso? No te explica nada Edesur La verdad No te explica nada Anoche me llamaron por teléfono Porque la chica Finalmente pudo hacer el reclamo La chica de Edesur Yo había llevado mi factura Y la chica me dijo Pase que hacemos el reclamo No quiero hacer el reclamo Quiero que me des el servicio De arreglo Ya Pero ella hizo el reclamo Por lo tanto Anoche me llamaron por teléfono Para preguntarme Si se había reparado La falla que tenía